¡Buenas noches, pueblo vasco! Saludos desde España. Este es un manifiesto en contra de la presión de la Pascongada. Pero no es la presión que vosotros creéis. ¡Zarráis! Es un comunicado en favor de la libertad del pueblo español. Porque España somos todos. Aunque por desgracia, siempre en vuestra comunidad ha habido gente cachorros sin razón. Lo único que conseguís, cachorros, es que todo vuestro país, es decir España, crea que sois como esos hijos de putas. Esos terroristas, que no son más que cobardes. Porque jamás darán la cara. Por favor, no dejéis que esos cuatro personajes se arruinen la vida. Luchad por vuestras raíces. Y levantad ese sentimiento de nacionalismo que tenéis. Eliminad a esos cobardes. Y luchad todos juntos por una comunidad vasca y una ciudad española mejorada y más unida. En definitiva, que todos los ciudadanos de este otro país combinen juntos hacia una libertad. Con la España. ¡Gracias! ¡Gracias!